Dice, yao, yao, yao Quiero agarrarte de la mano y caminar como caminan los enamorados No sé qué me ha pasado, Cupido me ha flechado ¿Se habrá equivocado? No lo sé, solo sé que estoy Aquí en la tarima sacando la rima por cutea A mí me fascina, no sé si canto feo, si es que yo tartamudeo Solo espero que vea este video, porque cuando yo la veo Siento fue un coquilleo y me mareo Yo sé, que a veces me convierto en un oso muy rabioso Muy escandaloso, porque cuando yo la veo hablar con otro, yao Ahí sale lo furioso, es que a veces estoy muy pensativo Usted es la iniciativa de mi vida Usted es la mujer que no quiero ni perder Usted es la mujer que me da inspiración Y por eso hago esta canción, escuche pues mi amor Esto, esto, esto es para vos, solo para vos Yao